Hola a todos, aquí estamos de vuelta a Skain Tenemos un Schalke contra Misfits Que ilusiona bastante, sinceramente Misfits parecen Bastante imparables Equipo top 1 de la liga En solitario, exactamente Tienen el trono actual De la LEC, con respeto a Maldayons que son actuales campeones Pero parece que el roster de Misfits Funciona, encajan Están con un meta muy adaptado Para ellos, jugando muy bien en la grita del invocador Muy buenas lanzaciones, Razork va volando BC también, Giri también, la boldlane Tal vez no es de las más buenas de la liga No va volando, pero se dejan llevar Así que todos son buenas noticias para Misfits También, otra narrativa Schalke, buenas partidas, malas partidas Nuclearint haciendo debuts muy buenos En esta LEC, así que ¿Qué va a pasar en el encuentro de hoy? Puede haber sorpresa, yo creo Creo que el error de Terra En las predicciones, creo que tal vez se puede llevar Una victoria de él Y por estadística, a Misfits Te toca perder también Pero Misfits ya ha perdido realmente Ya, pero en el baremo Misfits realmente, recordemos que no van 6-0 Porque le saltó un Fidestix a la espalda en su partida contra Rogue Y básicamente barrió a todo el equipo Pero esa sola jugada Teniendo en cuenta que en ese momento Creo que tenía Nashor además El equipo de Misfits En la partida de Misfits contra Rogue Si no llega a suceder eso Podrían estar firmando un 6-0 perfectamente Exactamente Que imagínate Un Fidestix Es un buen comienzo Sin lugar a dudas por parte de Misfits Así que invita a soñar El conjunto de Razork Incluso el propio Razork Que está siendo de las mejores junglas De esta competición Y cuidado Tal vez no es tan importante Para Misfits este partido Sino la semana que viene Uy Mad Lions G2 Uy La semana que viene Envisa los retos Yo creo que es el reto de Misfits Hoy A priori Tendría que llevarse la victoria Y poner El 6-1 Y ya luego la semana que viene Es la prueba de fuego Si quieres estar en el top Y ganas las dos partidas Lo tienes hecho La cuestión es que Ahora mismo Después de la derrota de Excel El Shalke 04 Tiene que venir con extra motivación Teniendo en cuenta Que pueden dejar atrás A un rival Si pierden contra Misfits Seguirán empatados Casi en la cola de la clasificación Precisamente con el Con el conjunto de Excel Con el equipo excelente Que me apetece llamarlos Pero Pero si tienes la oportunidad Pues vas a ir con Misfits Más ganas Es lo que tú dices O sea Creo que esta temporada La League tiene muchos equipos Que son muy No voy a utilizar la palabra impredecible Voy a utilizar la palabra volátil Que tienen partidas muy buenas Y tienen partidas terribles Y el Shalke está metido en esas cosas Además en un matchup estilístico Creo que tal vez Desfavorable para el Shalke Hemos visto que Razork Le suele pasar La mano por la cara a Kirei Y Nuclearin Que comparte parte de Champion Pool Con Bceo Así que la Kali En este draft va a ser muy muy importante Vamos a entrar a La fase de Picks y Bans En la cual Misfits Va a estar desde el lado azul Van a tener esa primera elección Y Shalke desde el lado rojo Noa Espero Bande a Kali Por parte del Shalke Sí, porque esto es Karma De First Pick Y Gwen También tiene que banear Gwen Hay que banear muchas cosas Hay que banear muchas cosas Skain Ya estás metiendo demasiados Bans Sinceramente te lo digo Tiene que desaparecer Gwen Lulu, Karma Y la Kali de Bceo Y Nuclearin Que cuidadito Ahí aparece la Gwen Noa Primer Bans Hombre Es que Gwen Es casi Es obligatoria Realmente desde el lado rojo Es muy complicado Sí que es verdad Que hay equipos Que pasan de la Gwen Ahí está el avance de Kali Bueno Gracias Shalke He hecho yo el draft, gente Skain analiza El Shalke Son dos picks Muy a tener en cuenta En esta fase De siguiente campeones De momento Sylas Que también va a tener prioridad Pero está claro Que no lo van a banear A ver cómo evoluciona esto Banean el Renekton Otro casi ¿Cuál será el First Pick? Podría ser un Ezreal Podría ser el Rumble De hecho Rumble Es una de las selecciones Más First Pick que ha Yo creo De esta Lek En esta temporada Sí, ¿no? A lo mejor El Rumble Gusta mucho en general A los junglers Razor que se va a quedar Aquí con Rumble Precisamente Y oye En el draft de antes Que el Ezreal Ha sido un poco Ignorado Más o menos No debería ser esto ¿Puedo? Ojo al pick De Broken Blade Porque en sí No creo que sea Zed No, no Esto no va a ser Zed ¿No? Va a ser Un Nocturne De hecho la última jornada De Misfits Ya jugó contra Nocturne Con Gwen en la top lane Y le salió muy bien A Girit ese matchup Razor que castigaba El level 3 Va a aparecer No sé cuál es el lore De Nocturne Bueno La primera rotación Se vienen cositas Ostras Qué combinación Tan desagradable Para el equipo contrario Paranoia Y luego viene La otra paranoia Pero es porque Te ha caído Un espantapájaros ¿No? Con cuervos En mitad de la tifra Y mira Razor que saca la mumu Está llorando Sanje Tú las declaraciones Podría aparecer el Varus Y me encantaría saber Cuál es la interacción De la R de Nocturne Con la R de Fiddlesticks Y la pasiva de Fiddlesticks Es mucho miedo ¿No? O sea Literalmente Fears Fears Y más Fears Y Nocturne que pilla Velocidad de movimiento Contra Fears Combinación bastante De tipo siniestro Uy Las señoras que de estos dos campeones Me gustan Sí, sí Un poco de tipo siniestro Un poco de tipo siniestro Ahí aparece el rey arruinado De la mano de ese Varus Que va a acabar también En manos de Misfits Vamos a entrar a esta segunda fase A esta segunda fase de Vans Y al final Yo no sé si van a querer pagar Tankench Ahí está el mande Tankench Varus que no va a tener una pareja En bot Tan buena Que le permite estar tan a salvo El 3 está fuera Va a ser una partida complicada Para Kobe Supongo que Vander va a optar Por el Alistar otra vez O el Nautilus Buenas combinaciones O al menos buenos campeones Contra Kalista Es que encima Es como De repente Varus Es un caramelo Para Nocturne Y para Fidel Edriel que ha pasado desapercibido Un día más Bastante curioso Vamos a ver Los siguientes baneos Desaparece Ese set Que podría ser para la Boldain Es que claro ¿Sabes lo que pasa? Que si dejas el set abierto Literalmente te van a forzar El flash al nivel 1 Ya En ese Varus Es muy feo eso Pero sí, sí De hecho lo estábamos comentando También en la partida de antes Que Lilips ha jugado El set Y al final no usaba el flash A nivel 1 Pero porque ha ido Nautilus Lo que sí que es cierto Que ahora Lo que va a ser interesante Del draft Es que Schalke necesita A de medio Aunque este Nocturne Puede ir a la línea central A ver cómo lo hacen Con los solo líneas Porque está abierta karma Sí Y de hecho Contra la composición de Schalke Me gusta bastante Va a ser Braum Va a ser Braum Bondain de Fanatic Bondain de Fanatic ¿Lo acuñamos ya? Bondain de Fanatic Yo creo que sí Bondain de Fanatic Calista Braum Esa vez en manos del Schalke 0-4 ¿Crees que esta Calista Será weak side? No creo No creo que esta Calista Sea weak side ¿Tú qué? ¿Quieres analista del Schalke Y has hecho tu draft? No creo Que va a ganar En la bot side A ver cómo responde a esto Misfits Les falta por piquear Support Y un solo línea Leasing Que va a estar En la top lane O en la mid lane Va a estar En la otra Y falta el último support Que siendo sinceros Puedes jugar lo que sea Contra Braum Puedes jugar incluso Un Ardent Que no creo que sea la situación No, no apetece Ojo cuidado La gente me va a titlar de loco Pero una llana aquí Me gusta Ay madre Esta historia ya me la sé Me gusta Deja la lista Vale, va a ser el bander Va a ser de la lista Pero una llanita aquí Me entraba bastante bien Sí, la verdad Me ilusionaría mucho Jugarme una llana Esta partida Justamente Mikael's Disengage Mi sueño Jugarme una llana No sé Llega el Nocturne Te revienta Un tornadito Te preparas el tornado Escudito Knock up Ulti Moxón W Bueno, sí Pero tienes que sobrevivir Ese 0,5 segundos En los que el pollito De la W es jale Tú tienes que seguir viva Bueno, no va a ser Nocturne Va a ser la Alistar Que Vander de hecho Está spameando tanto De hecho lo comentaba antes Que hubiera sido Una de las mejores opciones Porque tiene Disengage Y es un personaje Bastante bueno Contra Fiddlesticks Y tenemos la Riven Por parte de Broken Blade Se nos ha ido la olla Hablando de la Hanna Sí, sí, sí Yo pensaba que no la había bloqueado Va a ser Riven Para Broken Blade Que de hecho Si no me equivoco Noa Su nombre Viene de Riven Exactamente Era OTP Antiguamente Solo jugaba Riven Y también Irelia Y tiene este nombre En honor al personaje Muñecos con espadas Que estaban rotos Efectivamente No viene de eso Viene de que Ojo Nos ponen aquí La elección de Runitas Y es que Bueno Si Riven Tiene la espada rota No es el lore de Riven La verdad Llamaré a A Irelia Que es experta Y le preguntaré un poco Por qué tiene Tiene la espada rota Pero sí Venía de Riven En nombre de Broken Blade Se ha cogido Su pick Su muñeco La pregunta es Damos lane a este fanatic Pero la Riven Es del Char Se jugó Riven Si no me equivoco El pasado Split Weapon Contra Vladimir En un matchup Muy favorable Para Riven Y stoppeo Ojo Ya jugaba cosas raras En top Jugaba cosas raras En la Jumbra Llego contra Riven Bueno Matchup que veo Por primera vez en mi vida Matchup de Ostras Sí eh Bueno a lo mejor En solo Q Lo has podido llegar a ver Pero esto es muy de solo Q Que no se suele ver Riven En solo Q Es un personaje Que solo juega los OTPs Un main top lane No te va a jugar Riven Así como así Y la pregunta es ¿Qué te da Riven En esta partida? Supongo que Poder de Teamfight Picade en la top lane importante Confort para Broken Blade Para mí Es lo más importante El confort para Broken Blade ¿Tú crees? Yo creo que sí En gran parte Yo creo que simplemente es un matchup El cual quiere sorprender Bueno en uno para uno contra Viego Y que luego en Teamfight es bueno Quiero leerlo así Hablabas tú un poco de la D Que podía llegar a necesitar Al final han decidido Desde el lado del Sal Que Fidel Stick Siga el único daño mágico De hecho creo que Rogue Hacía la misma elección Cuando jugaron la primera vez El Fidel Le da muchas alas A Fidel Realmente luego para Para estompear las Teamfight Como precisamente le pasó Al equipo de Misfits Que ahora mismo está un poco De hecho Diciéndote un déjà vu Yo esto me lo he visto A mí esto me lo han liado Me lo han liado antes Hay que guardearse chavales Que no nos pillen El Fidel Stick A G2 que aprendió De la partida de Inspired Contra Misfits Ese Fidel Stick Que se sorprendió muchísimo Lo tenían controladito ya A ver si quería hacer Primer el bien En primer Clear Bien Es complicado Tienes que hacer Lo pixel perfect Y a ver que tal Este matchup En la top lane No tenemos ni idea No se suele ver Riven Y esto es una incómoda Me apetece que me pongan Todo el rato El Viego contra Riven Lime de momento Aquí escondido en el arbusto Uff No quedaría ya Aprovechando mucho La prioridad de la calle central Sin embargo Le van a ver Colocar ese guardián En la zona de los picuchillos Viendo que Me has dejado visión Y que luego me vas a ver Es un poco La metavisión Pero bueno Fidel Stick Volviéndose por la parte superior De la jungla Están limpiando De hecho En direcciones distintas Dando Razor Como Kirei Me espero de Razor También un poco Que quiera dar Algo de apoyo A Kirei En este Viego Que ya estamos Un poco más acostumbrados A ver al personaje Pero Sigue siendo muy espectacular Lo que puede llegar A hacer en la Steam Y luego con los resets Es un personaje Que te tienes que especializar En él No es el típico ¿Tú crees? Yo creo que es Riven Ah Riven Yo estaba hablando de Viego Ah vale vale Riven Y yo creo que Viego también ¿Tú crees Viego? Es un campeón bastante skillet ¿Qué pasa? Que bueno Las almas están muy rotas Los resets también están muy bien Pero No creo que sea un campeón fácil Tiene sus cosas ¿No? Encima En el siguiente parche Le ha caído una caricia De Riot Games Kuen ¿No? Kuen sigue ahí Tan tranquila Pero Veremos luego Que pasa Si vemos menos Viego Una vez entre el 11.13 Cuidado aquí con el nivel 3 de Broken Blade Hit it Que se refugiaba en el invisible Intentaba también subir de nivel Buscando el uno contra uno Broken Blade Le da Shea Le da Shea Mira lo que hace Riven Le fuerza al destello Hit it Que si quiere girar Se pone el escudo Hit it Pa' casa Pa' base Pa' casa El destello te lo quemo Y tengo ventaja en línea Incluso podría ganar el TP Rumble que aún No está por la zona Y Broken Blade Que se frota las manos No quiere Todavía irse Para base No quiere hacer la vuelta Para base Se quiere llevar el cañón Ahí está Lo acaba asegurando Pero jugando mucho Con fuego Realmente A ver Entre comillas Se lo puedes permitir Porque estás arropado Por el Rumble Que está rondando ahora Incluso Beceo con el Isin También estaba ayudando A asegurar ese cangrejo Y sabes que Broken Blade Tiene que respetar Pero Igualmente Riven estaba Muy echada para adelante Exactamente Y le forzaba Pues eso Mucha mucha ventaja Y Girey Que no entiendo mucho Que está haciendo por la zona No puedes conseguir nada Tienes que ir a ese scatel Sigue la partida Viego Que a priori Va a tirar el TP La top lane Y Riven Que parte con ventaja En esta línea Si exactamente Broken Blade Que puede permitirse el lujo De no tirar ese Deleport Así que cuidado Con las liadas Luego los dives De cuatro personas En bot Teniendo en cuenta Que Girey Ya parecía tener Intenciones aviesas Para con la ball lane De Misfits Sigue siendo siempre Muy peligroso Divear a un Alistar Sinceramente Pero quieres abusar A lo mejor De que este Varus No tiene un Thresh No tiene un tank Y que va a estar solito Contra el peligro Exactamente Incluso en ese nivel En ese nivel 3 Debe forzar muchísimo Broken Blade Que se le ve Rapidito los combos Yo cuando veo Una Riven jugar Yo digo vale Esta Riven controla Esta si Según como juegan los combos Esos resets de EW Y las Qs Se nota muchísimo De momento sacándole Bastante partido Se ha quedado un poco Rezagado en términos De farm Pero bueno Le ha forzado Un back muy temprano Realmente a Gire Le ha forzado el destello Yo creo que Broken Blade Está muy tranquilo En este aspecto Y ahora encima Fido Stigge Está rodando por aquí Pues te puedes poner Extra agresivo Kirei que no ha podido No ha podido encontrar Un buen gang Realmente en la Bolden Es muy muy peligroso Uy 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 Cuidado con esto No tiene destello Viejo Le puede forzar Y matar muy fácil Vieguito Vieguito Se hace invisible No es lo suficiente Kirei que lo va buscando Esto podría ser Primera sangre Es nivel 5 Tenemos teleport A la calle superior También tenemos teleport Por parte del salque 0-4 Cuidado porque Hirit acaba sobreviviendo Bceo dice Yo he llegado Para poner un poco De respeto En este En este 2 contra 1 Pero al final Hirit ha sobrevivido Y Bceo Parecía que estaba En una mala situación Pero da xia un minion Y ya está No lo mataban No lo han matado Efectivamente Faltaba un poquito De daño Broken Blade Que tampoco Tira al destello Kirei que también Lo tenía Nivel 4 Y Razor Contestando con la jungla Inferior de Kirei Va a sacar bastante Ventaja de esto El jungla español Que recordemos Busca el nivel 6 Igual y a la par Que Fiddlesticks Y la partida sigue Uff le tenía A toda la zona inferior Se ha llevado los lobos Se está llevando ahora El Gromp Tenían un poquito de presión De hecho a Lissat Que le está acompañando En este aspecto Y aún tiene Sus propios picuchillos Incluso para recoger Así que yo creo Que Razor sale Bastante contento Yo no sé si confiaba En que Hirit Sobreviviese A ese gang Pero desde luego Le ha salido Bastante bien Ahora Fiddlesticks ¿Qué hace? Y ahora Fiddlesticks ¿Qué hace? No tiene campamentos Y el nivel 6 Bueno chavales Pues me ha robado todo Me vaqueo ¿Qué hago? Saludas Porque es que El siguiente campamento Que le va a salir Es el rojo Y aún queda Un buen ratito Y mientras tanto Razor Recoge picuchillos Tiene lobos Tiene el sapo todavía Tiene un montón de objetivos Por hacer Es que lo único que está Era El bufo rojo no está Va a salir dentro de poco Y el dragón no te lo vas a hacer De hecho Bceo y Razor Que van a responder Precisamente a este bufo rojo Sabiendo Que Kirei Está un poco A vérselas venir Que no tiene objetivos Nocturro también está Nocturro con paranoia Rotando Tiene paranoia Efectivamente Se puede liar bastante En este dive Están amenazando Raptor que todavía No tiene también Su propia definitiva Hirit Que tira aquí La invisibilidad Que no lo hace invisible Debajo de la torreta En lo que ha sido bastante bueno Se ha quedado Hirit Bastante, bastante solito Igualmente El mechero activado La ultimate Por parte de Nuclear Int Que no ha terminado Saldándose En absolutamente nada Pero mientras hablamos Fiddlestick sigue Perdiendo un montón de tiempo Jugando muy bien Con las definitivas Con esa oleada Que stacaba Hirit Querían divear Y paranoia Por parte de Nuclear Int Que llegaba para contestar En ese 3 contra 3 Fiddlesticks Que bueno Aún no tenían nivel 6 En esas jugadas con nivel 6 Se puede liar muchísimo Se puede liar muchísimo Razor que acaba de conseguirlo De hecho ¿Cuánto le saca? De experiencia No sé Tampoco creo que Kirei Esté muy lejos De ese nivel 6 Ahora lo veremos De hecho Bueno cuidado Porque Kirei Estas no sé Dos campamentos Uff A ver Lo va a asegurar Yo creo Antes de que Razor Quiere Se le ha reseteado El rojo Drama máximo Y Bceo está apoyándole Nuclear Int Está debajo de la torre Kirei está viendo Cómo Razor Se lleva su bufo rojo Esto es trágico Música Muy triste Suena Sonando En la casa del Shalke Violín O la flautilla de Titanic Mal tocada Que suene Flaque tocando La flautilla de Titanic Vaya tragedia Incluso tenía El Tiddle Smite Es que me ha extrañado Porque tenía Smite No sé si lo podría haber asegurado Pero Malas noticias Se ha saltado Para Fiddlestick Yo creo que No sé si en ese momento Tenía visión de hecho De Bceo Pero dices Falta Bceo No sé dónde está Razor Han estado forzando En la parte de arriba Te lo ves venir Y te has hecho un poquito De De Pumbo A lo mejor De todas maneras Ahora Fiddlestick Tiene toda la zona inferior Para recoger Y no debería ya Tardar en En conseguir ese nivel 6 Pero sí que Sigue haciendo bola La diferencia de La diferencia de experiencia Entre Razor Y el propio Kirei Que ahí está el nivel 6 Pues ahí está Neon Cape De hecho si os fijáis En cómo está la oleada Todo el rato Están todo el rato Presionando Pero Varus Sigue escalando Alistar Que tampoco está Metido en un problema Y no están sacando Ventaja De esta Kalista De hecho Varus Que está un poquito Por delante En esa ventaja De dos minions Yo creo que Si eres la botlane De Misfits Firmas este encuentro Porque la Kalista No se está poniendo Por delante Y tampoco tiene Dragon Es realmente el Shalke Así que todos son Buenas noticias Pero destacar El nivel 6 De Fiddlestick Sabemos que tienes Que trackearlo En todo momento Y que realmente Puedes incidir En bastantes líneas Yo creo En los dos Blizzards De Mediutop Es fácil gankear Incluso si te encuentras Con Rumble Si facechequea Lo puedes matar Y el Varus Pues es un caramelito Si el Varus Es el mayor caramelo Yo creo que tiene Ahora mismo No tiene limpiar De hecho El equipo de saquehazo4 Si exactamente Yo creo que confiando Mucho en el diseño De Bander De todas maneras Kalistas tristes Las que estamos viendo En el día de hoy Antes Luego viene la de Hansama Y te alegras Pero Las dos que hemos visto Hoy un poco Sánchez Pero Misfits Se está llevando Absolutamente Todo lo que les apetece En el mapa Quiere decir Ya no son solo Los campamentos Que ha podido Llevarse Razor Que han fastidiado Bastante Aseguran ahora Este primer heraldo De la partida Minuto 9.30 Te vas a poder llevar Plaquitas Has tocado una En la parte de arriba A lo mejor En este aspecto Puedes seguir castigando Por cierto Kalista Que se va para top Por el La cual está La cual está En solitario En solitario Las tres Se flashea aquí Razor Si Kalista Que está en su Partida En su Own game Pero claro Ahora es precisamente Razor Quien va a contestar Con el heraldo Así que yo creo Que no Esta play Es muy buena Para Misfits Cuidado con el Engage Está listo No quieres No quiero pasar aquí Sobre Varus Las cadenas de corrupción Que no han sido Del todo buenas El heraldo Que va a dar el cabezazo Y este oro Se lo va a llevar Yo creo que Razor La tormenta de Cobras Que aparece en mitad De todo el mundo Que miedo que me da Fidel Sticks Madre mía Hirit Que se hace totalmente invisible Y Brokemlet Que le tira la espada A la cabeza Hirit Sobrevive literalmente A 10 de vida Todo esto Que estaba sucediendo Sin Kalista Que sigue Pues en su PV Particular La primera torre No se la va a poder llevar Porque la ha asegurado El equipo de los conejos Y era oro íntegro Para Razor Así que Mucho oro Para el jungla De hecho Nos lo ponen ahora mismo 670 de diferencia Ya Para el jungla español Y esta jugada Que tal vez La podrían haber girado Porque era un 4 contra 5 Si no me equivoco En el cual tenían Todas las herramientas Me daba mucho la atención La poca diferencia de oro Que hay entre Entre Neon y Kobe Que si que es verdad Que Kobe ahora acaba De también sacar Un par de placas De hecho en solitario Y yo pensaba Que el colapso Que querría buscar A lo mejor Nuclear Sería sobre Varus En cierto aspecto Teniendo en cuenta Además que No tiene herramientas defensivas O sea Es un Varus a pelo No hay tankings No hay 3 En la lista Estaba un poco lejos Estaba un poco lejos Y al final Recaído sobre Razor Que no tenía flash Y querías penalizarle Pero La sangre no ha llegado al río Estamos a minuto 12 Y las primeras sangres Últimamente a veces Se hacen de robar De hecho Minuto 12 Madre mía Si que esto Que ha habido Cierta acción en la partida Si no No se puede negar eso Ha habido alguna pelea Que otra Pero de momento No tenemos esa primera sangre De 400 de oro Girid Que a ver que pasa En el matchup 1 para 1 De momento ya vemos Heridas graves Por parte de Broken Blade Ahí están Bueno Diego ya sabemos Un poco que es lo que hay En la vida De hecho Ha habido antes la primera torre Que la primera sangre Cierto Esto no suele suceder Cierto Cierto Pero bueno Razor aquí Queriendo contestar También un poco Un poco Los picuchillos Poco a poco Me da la sensación De que Misfits va Comiéndole la tostada Al Schalke Date cuenta De que no hemos tenido Primera sangre Pero hay 1300 de oro 1200 en favor De Misfits Y eso teniendo en cuenta Que Nihon ha sacado Tres placas en solitario En la parte de arriba Es solo también Que se acaba sumando Está claro que tú Has asegurado 5 En la zona inferior Y es minuto 13 Aún puedes Mira esta de en medio A lo mejor te la puedes llevar también Y no se tiene que comer Realmente mucho la cabeza A Misfits En el sentido de que Si te fijas Tienen presión en las tres líneas Prioridad de medio Y en 2 minutos 30 Sale el siguiente dragón El cual tendría que ser suyo Y cuidado con el alma Porque va a ser infernal O de océano Exacto Quieren buscar el life en medio Ahora nos están hostigando Pues ahí van a divear Marca el equilibrador Pilla a tres personas Vander tanqueando la torre La placa que va a terminar cayendo Tenemos teleporte La calle central Sigue saltando El rey arruinado Buscando la primera kill Aquí está No va a querer coger el alma Sí que quiere coger el alma Pero no hay paranoia Broker medio intentando hacer magia Con river Pero va a ser muy muy complicado Girit utilizando Este Noctur Que le ha quitado el corazón Acaba llevándose la doble kill Y es que Una vez más Kalista estaba sus cosas en top Exactamente Y divean en medio De hecho Kalista Que va a estar muerta Porque Vander tiene el destello Neon va a hacer W flash Ahí está Ahí está Muy muy bien Muy muy bien Neon que debería terminar Muriendo Vander Que tanquea la torreta Casi en extremis Le arranca las lanzas Pues una kill Pues sí Una kill Veíamos el doble destello Ahí por parte de Neon y de Vander Esto es lo que suele pasar Esperas el flash con Alistair En caso de que no flashe Pues le haces Q flash Posteriormente Después de la W Lo juega muy muy bien Bander Tal vez un poquito lento Pero clean el support De Misfits Y este dive Sí que me ha encantado Muy buena comunicación Por parte de Misfits Combo de Alistair Definitiva de Rumble Por lo tanto Se lo comen todo R de Varus Ha sido muy bonito de ver Sí exactamente Y a pesar de Que tienes una herramienta De Sengage Como puede ser la ulti Pero aún no ha sido Para nada suficiente Se spliteaba aquí A lo mejor el equipo El equipo de Misfits Pero Razer Que aguanta un montón O sea Le está cantando las 40 De tú a tú Y cuando Vigo Hablábamos del potencial Que tiene luego En las teamfights A la hora de Cuando empieza a recoger almas Y ya lo hemos visto Yo creo Yo creo aquí Reseteas 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 Y es un agobio Y el pick de Riven Que de momento Bueno Incógnita Bueno Pick extraño Por eso lo recalcamos Y que de momento Tal vez no está brillando Demasiado se va De esta torreta En 1 para 1 Parece ser que Vigo Tiene la sartén Por el mango Y más después De bueno Primera torre De sal Que quiero decir Y bueno Un poco Un poco farroco Venido arriba El mental hecha Ya lo tienes Tienes el Chavales Me atrevo a todo No tengo miedo a nada De este hacia adelante Definitivo O la falla O me voy para atrás Esperamos 5 minutitos Y repetimos Repetimos exactamente En un ratito Pero se acaba de quedar Sin flash el Varus Esto es significativo Luego aquí puedes Puedes penalizar Esto es otro bite Luego dices El nocturno Se me tira 100% Cuidado La calista Que no tiene destello Cuidado con esto Tampoco tiene Kobe por lo que Acabe pasar Y esto podría ser Torreta de medio No sé Razor que está En el dragón Dice Vamos a hacer el dragón Como te he comentado Antes va a ser Una condición de victoria Muy importante para mi Si vamos a saber Si va a ser Alma De océano O infernal Ambas Muy importantes Ambas golosas Así que Misfits Yo creo que lo tiene claro Esta partida con los dragones Le cunde a Misfits Que le salga infernal Yo creo Yo creo que los dos están bien En esta partida Sinceramente Cuidado Broca En vez de Digo Va a ser oceano Aquí Ahí está Va a ser oceano Oceano finalmente Sigue siendo una condición de victoria Interesante para Misfits Que tiene la carrera A medio hacer Ay el Equalizer Que rico Neon Que tiene que saltar Salta lejos Le salta el escudo Del arco escudo Va a dar redundancia Pero un Equalizer Que yo creo que te vale un poco De mid prio Y a lo mejor esta torre Que acaba cayendo Teniendo en cuenta Que la mitad del Schalke Pues estaba quedando Ese Equalizer Que sí Que tendría que significar Esa torreta de medio Porque está Apenas a cuatro autoataques O así A que pegue un poquito La oleada Kirei Que recordemos Tiene ese heraldo O un Kirei Que de momento Bueno no sé Si estás de acuerdo conmigo Pero está muy apagado En este encuentro Sí yo creo que le ha pasado Mucha factura Lo del early game El El gank este Que no ha salido en top Si te hubieras llevado La kill de Hirit A lo mejor te habrían penalizado Con los campamentos Igualmente Pero al menos Habría estado Y bien entre comillas La cosa Habría estado más o menos igual Pero te has quedado Sin campamentos Razor te ha estado Counterjungleando Durante un montón de tiempo Y tú has estado A verte las venien Se ha recuperado Porque Kirei Al final se ha recuperado Pero no te esperas La proactividad De un Fiddle Que va por detrás Como lo que sé La de Spire Ahora te lo cuento Hay paranoia Shutdown Que se acaba de llevar Precisamente El hombre del que estábamos hablando Se colaba Fiddle Sticks Esto puede ser muy bueno Heraldo en medio En teoría O no sé si lo van a tirar Parece ser que no Definitiva de Fiddle Sticks Va a perder mucho tiempo Pero claro Si con esta kill No sacas nada No la materializas De hecho es incluso Misfits Que pinguea la torreta del medio Sí Así que bueno sí Cazaban a Razor Pero No intercambias con nada realmente Sí exactamente Deberías Efectivamente Utilizar esta kill Para presionar Para intentar sacar Una estructura Pero al final La has acabado perdiendo tú De hecho sale ganando Misfits porque dice Vale Fiddle no tiene ulti Puedo asediar Puedo asediar No tengo que estar pendiente De mis espaldas Todo el rato Pero igualmente El shutdown en el bolsillo De Kirei Yo creo que Lo celebra el shalke Teniendo en cuenta Lo que estábamos diciendo Que lo había pasado tan mal 1-1 para él Tiene ya ese protobelt Cronómetro Botas hechicero Y en 2 minutos 50 Que sale el dragón En caso de que se lo cedan A Misfits La partida que está Ya bastante decantada Yo creo Porque si ese dragón Se lo lleva y significa Victoria en el teamfight Por parte de los conejos Cuidado con shalke Que lo podría pasar Muy muy mal Vaya partidaza de viego Como está jugando En la sideline Y de momento Tenemos a una riven Desaparecida Si no A lo mejor al principio Si que Le hemos visto forzando En el flash A Kirei En el 1 contra 1 En los primeros niveles Pero luego claro En el momento en el que Kirei se lleva Dos asesinatos Tiene ya completado Levine Sanderer Tiene botas blindadas O sea Va volando viego Es que le da este no miedo Completamente de acuerdo Y encima le saca farm O sea No es mucho Pero le saca Así que este docker Riven está teniendo Como todo el rato prioridad Decía que pusha primero La línea Pero no estamos viendo Nada más Así que Aquí es lo que ocurre Fiddlesticks Que va a recuperar La definitiva En escasos segundos Bceo constantemente Pushando Y aquí el nuclear Que parece que quiere Buscar acción en medio Kobe No Kobe ha recuperado El destello ya Pero está Bander Siempre te puede sacar Las castañas del fuego Con esa W Cuidado con el testarazo Porque podría llegar Podría llegar Efectivamente Quiere pegarse el equipo De Misfit De hecho ahí está Alistar Que se apaga bastante Tiene mucho mucho miedo Tenemos la paranoia ¿A quién se la vas a tirar? Al Rumble Que tiene De hecho Cronometro La tormenta de Cuervos Que no ha sido tampoco La mejor del mundo Llega De hecho De hecho Quiere A punto de morir Debería morir En el momento En el que se haga Del Zonja Se ha acordado bastante Al final Girit es el que se lleva El asesinato Y se convierte Precisamente en el espantapájaros Razor Que ha acabado con Neon Sigue saltando Y sigue saltando Y mira como Dunquea Ese increíble Bceo en el 1 contra 1 La patada Que se le ha parado Con el pechito El millenar De Slaque 0-4 Bceo que le sigue persiguiendo Está una cuda Y va a ser la kill Pero la onda sonita Que se ha quedado Y Razor Que lo hacía Absolutamente increíble Y cambiaba todo Desde venir De la jugada Vamos a verlo Porque el combo este Es muy interesante El de paranoia Con definitiva De Fiddlesticks Y aquí vemos Instantáneamente Como Razor Tira ese cronómetro Evita todo tipo de daño Incluso flashea Posteriormente tira La definitiva de Rumble Y cambia toda la situación En la cual Quierei iba a estar muerto Y a partir de aquí no era Cuando precisamente Viego iba a entrar En el escenario de Viego En el cual empieza A coger almas Barre la teamfight Y la teamfight Que iba a ser buenísima Para Miss Fitz Exactamente Y al final yo creo que Shalke tiene Todas sus esperanzas Metidas en el combo De Nocturne Con Fiddlesticks Si puedes esquivar Los Fears Los miedos Puedes esquivar el CC Y el daño Como ha hecho Razor Con el Zonias ¿Qué te queda? La Raven no está imponiendo A ningún tipo de respeto A pesar de que ahora Ya tiene este primer Mítico completado Neon Le has concedido Un montón de recursos O sea Tantos recursos como para Incluso ser forzado En situaciones de 4 contra 5 Pero a pesar de todo Kalista Está a la par realmente Incluso por detrás De Kobe Un Kobe Que es un Varus Sin tanques Y encima en dos ítems En dos ítems Varus Como enchufa Como enchufa Enchuva bastante bien el Varus Está muy correcto Y en el tercero pues Te quedas un poco Que QW con lo que mete Es increíble Lo que baja a los tanques Incluso con las Qs Y la pasiva Y la W Es una auténtica locura Sale el dragón Por cierto Me extraña que Miss Fitz No esté por la zona ya O al menos Vigo haciéndoselo Porque es el tercero para ellos Sí exactamente Razorq va para allá Van para allá De hecho Razorq y Kobe Igualmente Estaban todos agrupados Los dos equipos En la parte de arriba Pero es que Estaba zoneadísimo El Schalke Y Schalke sabe Que ahora Miss Fitz Está recogiendo el tercer dragón Hablabas de la condición de victoria Y están amenazando ahora mismo Que el Baron Nashor No sé si se lo están haciendo Estaban como muy agrupaditos ahí Están abandonando la zona del pit O sea Schalke no ha penalizado esto Con prácticamente nada Han cedido un tercer dragón de océano Cuando pasa esto en una partida Te hueles ya Lo que va a pasar Te hueles ya lo que va a pasar Bueno Terrac siempre tiene la La baza de que se ha equivocado Poniéndolo A lo mejor Reclama Y le dan el punto igual Tiene mala pinta esto Son 6.000 de la diferencia Para Miss Fitz Siempre te puedes agarrar con Fiddlestick Lo digo A una buena definitiva Triple kill de Fiddlestick Estás en el Nashor Claro, claro Pero Pero va a llegar esto Si lo juega bien Miss Fitz Está complicado Madre mía Lo que pega Rumble y Bander Con buen posicionamiento en esto Ojo, ojo El teleport Que viene Mi padre el rey arruinado Ahí viene el equilibrador Que no ha cazado demasiado a nadie Pero sí que parta un poquito La teamfight Por la mitad Bander que se encara Contra Limitinio En el solo Contra el mundo Con el pechito De hecho La paranoia que va precisamente Para el support Bander no le baja la vida Tiene miedo y un montón de cosas Pero no le baja la vida Que me acaba de pasar Que nos hemos perdido Bceo se ha llevado a Kiray Limit está a menos dos de vida Y Vigo está haciendo ya sus cosas Saltando de la mano También de Bceo Doble kill para el midlaner Buscando la onda sónica Sobre Limit Que no va a llegar Y yo no sé que ha pasado Noah Porque He perdido la vista Digo Se me han caído las gafas Ojo porque veo borroso Nos han tirado R de Nocturne Yo no veía nada Yo digo Y este Que es esta borrosidad Bueno Estas borrosidades Que igualmente Mirfix ha ganado la teamfight Han sido dos asignatos Para Bceo El re arruinado Que sigue haciendo sus cosas De saltar Y Mismich Podría asegurar Este Baron Nashor Sin dificultad Exactamente Vamos a ver la repetición Que aquí sí que la vamos A ver en todo momento Es una repetición extraña Porque me extraña mucho Cómo lo juega Bander Creo que Bander Se beneficiaría muchísimo más De apartar al Fiddlesticks Sí Y dejarlo fuera de la ecuación Y entonces bueno Que Limit y Neon Se las apañan ellos mismos Y entonces Fiddlesticks mate Bueno perdón Razor Ki Bceo Ya empiecen a A barrer la teamfight Por cierto El 1 para 1 De Kobe contra Broker Ha estado bastante guapo Lo vemos ahí abajo Con el Prowler Tira mal el Prowler No esquiva la definitiva Se queda una vida Pero el 1 para 1 Que se que iba a ser Muy muy importante Se juraba muchísimo Riven Pero la jugada Que iba a ser buena Otra vez para Misfits No ponen más ventaja En el marcador 2 minutos 50 Para el siguiente dragón El cual significa Casi casi media partida O más Incluso para los conejos Es muy significativo Yo creo En la partida El hecho de que Riven no puede hacerle El 1 contra 1 a Varus Que está solo True En la vida True O sea ya no es que No tenga tankains Ni Thresh Es que Alistar había muerto ya Porque se había ido A hacer un 1 contra 3 Un 1 contra 3 Y va a ser lo peor Es que Ha estado un montón de tiempo Tanqueando Por eso te he comentado Si ahí empujas a Fiddlesticks Les das espacio A Bceo y a Razor Para entrar en la jugada Yo creo que es mucho mejor Porque ha sido un 3 contra 3 Muy cómodo Pero que pasa Fiddlesticks Ha estado a sus anchas Y podía tirar la definitiva Y eso cambiaba mucho Toda la situación 2 minutos 10 Para el siguiente dragón Y es que la partida La tiene Misfits Torreta de tier 2 de botlane Torreta de tier 2 de medio Y Riven Pues en su partida Sola En la top lane Siempre hay alguien Solo en la top lane En el shalke Ha estado Neon Durando un montón de rato Solo en la top lane Y ahora Brokem le dice el que dice No quiero saber nada Estoy muy triste Dejadme solo Déjeme Sálganse de Twitter Déjeme solo Mamala Que le va a caer la Kalista Bueno Os pavase niño Recógeme esta Y te tiro la torreta de tier 2 también Ambos buffos que van a salir Lo podemos ver en el minimapa Recula Misfits Y menuda partida Te limpia la jungla Te han estado dominando Desde el principio de la partida Y recordamos que En 1 minuto 30 Hay condición de alma De océano Para Misfits Tienen 3 dragones El shalke Que no ha podido contestar Absolutamente nada Y es que ya hay 8k Prácticamente de diferencia En este momento de la partida Girid puede hacerse un 1 contra 2 Le sacan 2 niveles a 1 Y 3 al otro Tiene mucho miedo El rey ha arruinado A lo mejor esto es demasiado Rompe corazones Salta Brokembe buscando Destello debajo de la torre Girid que sobrevive Ha sobrevivido al 1 contra 2 Me doy con un canto a los dientes Razor que está aquí con el mechero Hace la torreta La torreta Pues que tiene un lanzallamas Acaba muriendo Brokemblade 12-3 en el marcador Equalizer buscando a Kirei Lo marca colando a Sónica No te puedes curar lo suficiente Razor que está aquí Sí que se la lleva 13-3 ya Esto es Kane Está más roto Que la espada de la Riven De verdad Sí Brokemblade Que le han roto la espada En esta partida Mucha ventaja para Misfits Pero se la han roto encima ¿Sabes? Sí Muy desaparecido el pick de Riven No me ha gustado para nada De momento No eres feliz con el pick de Riven Es que este tipo de picks Cuando te los escoges Es porque vas a justificarlos De una manera ¿Sabes? Lo que tengo que decir O sea Los piqueas para una función en concreto Y parece que No la está podiendo llevar a cabo En este caso El top liner turco Y no le está saliendo bien 13-3 Para Misfits 10.000 de oro de ventaja No hay En 15 segundos sale El objetivo neutral Más importante de la partida Después de Baron Nashor Que es ese cuarto dragón Para los conejos Que significaría para ellos El 6-1 El 6-1 Bien golosito Están Razor y Kiko Maña Diciendo Ay ese Fiddlesticks Que nos la lió aquella vez Este no nos lo está liando Buscándole esto Un sobrebroke Que salta a través del muro Y Shalke viene un poco Con urgencia Porque al final Saben que tienen que responder Este dragón Saben que están obligados Y saben que encima No tienen las de ganar A pesar de que esto puede ser Perfectamente un 4 contra 5 Ya que estamos viendo A Bceo Pues no es split push Es mid push Pero lo está haciendo en solitario Y Shalke que tiene que iniciar el dragón Porque saben que si no Misfits simplemente va a esperar A Bceo tire toda la partida Y acabe el encuentro Así que A ver que es lo que sucede Cuidado con Neon Cuidado aquí el equalizer Girid que está persiguiendo a Kalista Kalista que quiere saltar Y quiere buscar Salvar la vida Apagan las luces Blókenme que tiene Dos de vida Parpadea si te lo pierdes Se han llevado al final Los del Shalke a 0-4 Este dragón que habría sido Alma para el equipo de los conejos Pero no pasa nada Porque la tifa le ha estado Arriendo Misfits Kirai que utiliza el destino A través del PIR Pero nuclear Y el mismo Kirai Que están huyendo hacia el lado Del mapa Que no toca Que ha sido Esa flecha Es una doble para Kobe Que está Madre mía Que guantazos pega el Varus El que nos escala Va a ser Emilio R Que van a acabar con su vida Tres para uno Y Fidel Sticks Que pone el 1-5 En el marcador Mala partida aquí Por parte de Kirai El cual Pues No está pudiendo Ejecutar este Fidel Sticks De la manera correcta Ah Misfits ya Dice esta me la hicieron una vez No me la van a hacer dos El Fidel Sticks Aprendimos Me encargo yo de él Vienen aprendiditos De la partida Precisamente contra el rojo Que veníamos diciendo Y esta es la replay Al final Si que es cierto Que lo desafortunado Para Misfits han sido Que no han podido asegurar El alma de Oceano Lo afortunado para el Shalke Es precisamente lo mismo Te has llevado al objetivo neutral Pero ¿A qué precio? Pues al precio de otra team fight Es que es otra Tras otra Tras otra Y Y menos mal que aquí No colapsaba En Diego En Calista Porque le hubiera metido Un one shot interesante Aquí vemos que la definitiva De Kirai No era del todo buena Y veíamos un Shalke Que se tenía que replegar Después del objetivo neutral Te lo llevas Pero Si te matan a todo el equipo A casi todo De poco te sirve Si que es cierto Que generas un poquito de tiempo Pero No te va a servir Para llevarte el encuentro Pocos flashes reactivos Hemos visto de Kobe Esta partida Han sido siempre para adelante La mayoría Siempre para adelante Buscando una R Buscando ahora Una flecha Y es que al final Kobe Ha estado súper tranquilo ¿No? Hablábamos de la posibilidad De que capitalizaran Oh, es top enemigo Oh, no El mío El mío El mío Está El mío tiene una Riven El mío tiene una Riven Y está No sé que tiene Pero Una espada rota ¿No? Van der buscando El knock-up Ay, Braum Que solito te has caído la vida La fusión agracial Bueno, para hacer un poco de tiempo Para tirarla Porque el cooldown Está para usarlo Pero al final Al final Acabas muriendo amigo Y la torre de inhibidor De la calle superior Que puede terminar cayendo Podrían ser de hecho Dos inhibidores Porque el de medio Está ya expuesto Aseguramente De la zona superior Bueno, que el medique Se junta aquí Pero creo que Partida difícil La de Riven Partida difícil En general Para el shalke Está complicando Doble inhibidor Que va a ser Si no me equivoco Para Misitsky Cuidado La tormenta La tormenta Ay, me apagan las luces Y viene el cuervo Qué miedo Que tengo Madre mía Un shald down Ay, misfits Ay, misfits Ay, misfits Que no, que es broma Que siguen aquí Con el medique Haciendo sus cosas Van demasiado por delante Ahora mismo Como para que Este combo del shalke Que ha sido espectacular Les haga algo O sea, se han llevado a Kobe Pero esto es lo que Yo creo que debería haberle pasado A Varus Tiene Ángel Guardian Se la acaba de comprar De hecho precisamente Niam Pero no pasa nada Esto está visto Para sentencia Asesinato extra En el bolsillo De misfits 21 cuadros En el marcador 13.000 de oro De ventaja Es que con 13k Por pedazo de combo que sea Vas a perder la team fight Exactamente Era muy bonito Lo hacían muy bien aquí De shalke Pero La diferencia en oroquillas Muy muy grande Incluso los zonias Que venían Por parte de misfits Pues eran muy muy buenos Farme a Razork Ese daño extra Y acaban con la partida 6-1 para misfits Ahí está Siguen líderes En solitario Bueno de hecho Con chanclas Con chanclas Me representa Me representa Y calcetines Sí, sí, sí Bueno a Razork Team chanclas con calcetines Me pasa Muy cómodo Vas cómodo Sí, sí, sí Muy fresco Si llevo chanclas Es porque hace calor Y si hace calor No quiero ponerme calcetines O sea Me parece Un choque Es un conflicto Esto Conflicto No tiene misfits Chicos Que se han llevado Una victoria Rodadita Nos vamos a la pose Y hablamos a la vuelta Hasta ahora ¡Suscríbete! 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 En el anterior juego hablé sobre cada iteración de Misfits y sobre cómo ha sido el mejor que hemos visto en un tiempo. Así que quiero tener tu opinión sobre esto. ¿Cómo explicas que esta iteración de Misfits está funcionando tan bien, comparando con la experiencia que tuvimos en el año pasado con la equipo? Creo que ahora mismo estamos empezando a volver a ser un equipo. Fue un proyecto largo desde el principio, desde el principio. Y no esperamos que llegue en el split. Y en el año pasado, el roster fue muy diferente. Tenemos diferentes jugadores. Empezamos bien y empezamos. Y luego fue muy bajado. Pero me gusta el proyecto que tenemos este año. Y creo que es genial ver que estamos mejorando mucho. Y que está empezando a mostrar ahora. Y que todo está funcionando tan bien. Y esa es una pregunta que me preguntó tu coach. Pero quiero tener tu opinión sobre esto. ¿Cómo sabes que lo que estás haciendo ahora mismo va a estar así y también va a ser mejor? Bueno, tenemos que... Es un poco mejor para mí porque... Yo usualmente empiezo a Splits. Es bastante lentamente. O sea, incluso incluso. No creo que nunca he sido 6-1 en el principio de Splits. Así que es también muy nuevo para mí. Con eso, tenemos que tener dos grandes jugadores próximos. Pero la parte principal es que tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo. Y seguir trabajando muy duro cada semana. Incluso que tenemos un buen estado ahora mismo. Hay muchas cosas que tenemos que mejorar en. Y que podemos trabajar en básicamente. Así que creo que es simplemente mantener el buen trabajo. Sí, mantener el buen trabajo y mejorar. Que es una palabra que he escuchado a Misfits últimamente. Pero es normal que solo queremos lo mejor para el equipo. Pero hablando de los mejoramientos. Y tú, Kobe. Yo estaba contando sobre el tema de los veteranos y experiencia con Vendor. Y tú también has estado jugando por tanto tiempo en el LEC y en Europa. Así que... ¿Cómo es difícil como un veteran para mejorar? Y saber dónde mejorar cuando has estado jugando por tanto tiempo? Y tal vez que te sientes que estás encima de tus artes. ¿Tú tienes una respuesta sobre esto? Yo creo que jugando con Vendor ha sido un bendito para mí. Porque... En el pasado... Yo era el más experiente. En muchos casos. Y jugando con Vendor. Me puede enseñar muchas cosas. O sea, sobre la lane. Y también sobre el juego. Y me empiezan a mejorar. En el juego. Así que eso es muy bueno. Y otra vez, creo que es solo la motivación. Para mantener a estar lleno. Year after year. Split after split. I had some... I mean, last year. Some bad times. Spring as well. We didn't make it to playoffs. Where sometimes you can lose motivation at times. But it's just about keeping a good spirit. Try to stay happy always. And... Keep being critical of yourself. And where you... Like, just look for yourself. Where you can improve in the game. And that is the right mental to have for success. I think Kobe. But for now, thank you so much for the interview. Congrats on the 2-0 week once again. And good luck in the rest of the MEC. Thank you. And Machine, back to you for post game. Thank you so much. preguntado oye qué pasa con gilito jugáis mucho para él es esta la mejor manera de jugar al lo dice en verdad hemos estado experimentando muchas cosas podemos decir que mis fits experimenta y ellos parece encajarles un poco un poco eso ha preguntado también acerca de qué es lo que está pasando porque de repente se me parece funcionar también en comparación con otras experiencias precisamente en otras temporadas dice que ahora funciona mejor como equipo y que incluso para él esto es nuevo que nunca había empezado 61 ninguna temporada su carrera está claro yo creo que es una sensación nueva no yo luego y luego le preguntaba sobre el tema de la veteranía con bander cómo está siendo para el jugar con su porque tenga más experiencia comentaba que él siempre era quien tenía más experiencia en la botlane y en este caso pues está siendo una bendición de la agradección con el de arriba porque el hecho de que bandero le pueda aportar tanto y no tenga tanto peso en la línea el hecho de la que sea su propia veteranía pues le haces jugar más tranquilo y que tenga más espacio no al fin y al cabo para el mejor hablado muy bien de bander o sea se ha hecho en elogios a bander también diciendo que le enseña muchas cosas así que le aporta le aporta mucho en la vida bandera a kobe y chicos nosotros nos vamos a ir rápidamente a una pausita antes de volver con el tercer partido del día de hoy chau 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 chau